Y no hubiera sido jugador de fútbol, habría sido... Y por ahí hubiera terminado en la imprenta con mi viejo. No me daba para otra cosa. ¿Qué otros trabajos tuviste a lo largo de tu vida? Bañero, en época de verano, en el Sporting de Corral de Busto. ¿Salvaste a alguien alguna vez? Las piletas del pueblo eran de 3 metros, 3 metros 10, y hay una bajada pronunciada, viene el bajo, va bajando y después hace una bajada. Y había dos pibitos de 10 años que se tiran a la pileta, Yo era medio reacio al agua, y entonces les indicaba para sacar a los pibes, porque se tiraron, no sabían que era donde, no podían salir, y yo les tiraba el sol a mí. Se me había complicado. Ah, eras bañero y reacio al agua. Bueno, pero me dejaban bañero para jugar la próxima temporada en el club, viste. ¿Cuándo te pusieron el apodo Tuiti? Tuiti creo que me lo pone Marcelo Abraujo cuando vengo a Buenos Aires, el primer partido con Racing. Fui a la peluquería y me pegué una tintura, y quedé rubio, rubio, rubio. Y hice justo esos dos días los goles de cabeza. Allí luchaba Michellini, venía Chacobo, palo, cargaría el gol. ¡Gol! ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Pude llevar a mi mujer y a mi hijo a comer. ¿Cuánto jugabas en Central Córdoba? En Central Córdoba, no era mucho, ¿no? Creo que después tuve que pedir porque... Fuimos de una parrilla a la distancia, que pasábamos siempre y... Es caro, acá es caro, acá es difícil, pasábamos, viste. Digo, bueno, cuando cobre el primer sueldo vamos a comer y fuimos ahí. ¿Te acordás todos los equipos en donde jugaste? Sí, alguno capaz que se me pase, para que no me vuelva una putia. ¿Sabés cuántos son? Creo que 14 o 15. 17 tengo yo. Sí, sin repetir y sin soplar, nombrame el orden de todos los equipos en los que jugaste. Centacos de Rosario, Talleres, Racing, Boca, Español, Unión, Chacarita, Deportivo de Tachacau, Venezuela. Quilombo. Olimpo, Argentino Junior, Quilmes. Ahí me confundimos, me parece. Te falta uno ahí. Olimpo de Vía Blanca. Ya lo dijiste ese. Te quedó uno en el medio que no dijiste. No dije. Ah, ¿cuál será, no? ¡Lanú! ¡Lanú! Ah, claro, que Olimpo me lleva a brindirse a Lanú. A los Ibi. Y no me acuerdo los otros, Bolívar. Y no me acuerdo. Te quedan tres. ¿Tres? Sí. Ah, qué quilombo. ¿Vale Guaychú? O algo así. Para vos. No, para vos. Para vos, para vos. Para vos, para vos. Ah, uno que jugábamos en Pilar. Que jugábamos con Vivaldo, que le ganamos Camionero, me acuerdo. Ah, Huracán de Maradiaga, también fui. Y el otro era... Unión de Elviso. Unión de Elviso, ese. ¿Y te falta, bueno, bancario de Baleguay? Bancario de Baleguay, que era mi profe, el personal trainer. Entonces, digo, no le quería pagar. ¿Cómo no le querías pagar? Fue un amigo y yo iba a jugar al fútbol siempre con él. Entonces me dice, bueno, veníte a jugar los domingos a mi pueblo y no te cobro. Así que iba todos los domingos al fútbol. ¿Qué fue lo más picante que le viste hacer a la hinchada de Chaca? ¿En qué sentido? En cualquiera. Jugaban por plata en las prácticas, en las peleas. Se bajaban y eran mano a mano y vos estabas entrenando y se peleaban. ¿Todo la hinchada? Sí, impresionante. Y después los otros seguían tomando juntos. ¿Una canción de la hinchada de Chaca que te acuerdes? Esta es la famosa banda, esta es la banda de San Martín. La que sirve al funebrero, la que conoce todo el país. ¿Al tweet y cómo le cantaban? Corré. Corré, hijo de puta. ¿Luis Barronuevo? De los dos o tres presidentes que disfruté, que aprendí mucho, que la verdad me sacó el sombrero. Pero tenía sus locuras Barronuevo, ¿no? Sí, obvio que sí. Por ejemplo, nos debía una temporada, nos debía cinco o seis meses. Y fuimos, ¿viste cómo hacer para apretar a Luis? ¡Qué quilombo! Entonces fuimos y le dijimos, Luis, nos debes la plata y queremos cobrarle a Guinaldo. Y, ¿viste, Luis? Siempre hace un silencio y te miraba y dice... Y dice, papá, ¿no él existe? Y no. Y bueno, a Guinaldo tampoco. ¿Tenés frío? Sí, te cago de frío. Vamos a tomar un pernet. Vamos de vuelta. Un pernet con coque. ¿El mejor insulto que te dijeron en una cancha fue? Corré como una vieja, me decían. ¿Viste que Carrario salí de la cancha que está corriendo como una vieja? ¿Viste que yo corro con las patas? ¿De qué equipo eras hincha de chiquitito? Y de chiquitito éramos de Boca. ¿Y qué significó pasar a Boca y tener de técnico a Bilardo? Contame la de Bilardo y el placar. La del placar que se escondió adentro y salió. Y estábamos tomando piso, cerveza y salió así de pronto y nos miramos todo y siete. ¿Estando en Boca en una habitación? En una habitación. Aunque muchos no lo sepan, Silvio Carrario estuvo a punto de jugar en... ¿Dónde? Independiente. ¿Fue antes de jugar en Racing o después? Después. Después de jugar en Racing. ¿Y hubieras ido sin problema? Sí, sí, sí. Hubiera ido. ¿Un lugar para vacacionar? Ibiza. Sé que tenés una anécdota en Ibiza con el dueño de un bar, queretaliano, y te pido que la cuentes en el libro Versus. Jugaba River, el gol que hace el Pitti Martínez de penal en la Copa Libertadores. ¿Contra el gremio? Contra el gremio. Estaba el Tano, fanático de Maradona, pero mal, mal. Un amigo allá de profe que le dice, este es Carrario, jugó con Maradona. Entonces Bobo pone en la compu, oh Carrario, Luis Carrario, ¿viste? Y él era muy jugado por apuestas. Entonces me dice, ven a ver el fútbol esta noche, yo lo dejo abierto por usted, por usted, decía. Nos volvemos juntos, dice. Dice, ¿y a quién le ponemos? Y le digo, poné River y poné Boca, ¿viste? Boca jugaba el otro día. Y dice, ¿pero te parece que River va a pasar? Sí, va a pasar River. Entonces va y le apuesta, ¿viste? Le pone 300 euros, 400 euros, era mucho. Y yo cuando vi que puso 300, 400 euros, dije, este me asesina. Era muy importante el Tano, era muy grande. Claro, porque digo River no va a ganar, digo. Es decir, tenía poca chance en gremio. Y estábamos viendo, creo que hace el gol gremio primero. Y yo me puse mudo, blanco, ¿viste? Y el Tano se ponía nervioso, iba, viste, ya había perdido departamento por apostar. Y cuando hace el gol, el pite y el coso. Pero te juro, nos pegamos un abrazo. Estamos de un lado para el otro. Yo tenía una felicidad y la gente nos miraba y nosotros... Y el Tano se pagó la ronda toda la noche, ¿no? No, y de ahí no pagué nunca más nada. Los últimos 20 días, todo gratis. ¿Vino o cerveza, tú y ti? En ese orden. Qué difícil pregunta. ¿Dama Juana de vino? Sí, mi papá tomaba esa Dama Juana. Eran querosé, nera. ¿Qué jugador, a pesar de lo que fumaba, te sorprendía lo que corría dentro de una cancha? El Chupa López. Por ahí en el entretiempo se prendía algún pucho. Terrible jugador. ¿Vos fumabas? No, no, no. El único vicio es que no agarre. ¿Una película? A mí me gusta mucho la serie del Padrino. El Padrino. En Ibiza. ¿Tú y ti Carrario era Tony Montana? Eh, sí, sí. ¿El gol más lindo que hiciste en tu carrera fue? Llego a uno que hago Racing San Lorenzo, de Argentino a San Lorenzo. Carrario. Racing se despierta, Carrario. De los 17 equipos en los que jugaste, ¿de cuántos te besaste el escudo? Eh, digo, 15, puedo decir. ¿Te quisieron sobornar alguna vez? En los pueblos, viste, pasa esas cosas. Tomás esta plata para cosas, y me la dejaron así. Viste, sí, sí. Fui y le hice dos goles. Y el otro día, granote, me buscaba para matarme. Y yo había pagado el asado a los compañeros de jugador de fútbol. Sí, se tuvieron que devolver porque me quería matar. ¿Tú y ti Carrario se parece físicamente a...? Al Witty Butragueño. ¿Qué superpoder te gustaría tener? El del Hombre de Araña, para traer cosas, viste. De vago nomás. De vago nomás. ¿Rubias o morocha? Rubia. ¿Un hotel alojamiento? Momentos. ¿Dónde queda Momentos? En mi córdo. ¿Mañanero o de noche? De noche. ¿Posición preferida en la cama? Vago Carrario. ¿Fuiste a entrenar sin dormir alguna vez? Sí. El boliche Sosa me dijo, anda a dormir. Me dice, anda a dormir. Me acostó en la cota de la kinesiología. Dejada lastima. ¿Boliche preferido? Y acá estaba Coyote, te acordás. Había todas las músicas, eran... Todas las pistas. Todas las pistas. Pasadas por todas, ¿no? Era como siete pistas, era, ¿no? Y aparte, ahí tomábamos, viste, gratis. ¿Alguna vez te agarraste a trompadas con un jugador rival o con un compañero? Sí. Sí, a Nacho González y lo lesioné por tres partidos. ¿Qué le hiciste? Le quebró los nudillos. ¿Cómo le quebró los nudillos? Lo cabía carazo. No me lo podía sacar de arriba. ¿En serio? Es enorme. Y acá con el flaco Vivaldo, también. Complicado el flaco, ¿no? El flaco, sí, sí. Lo importante es que no tiene mano, entonces ahí tiene ventaja. ¿Primer auto? Fue un FIA 1 CR-B, modelo 93, que compramos cuando pasé a talleres, de sentar corda a talleres. Estaba emocionado, digo, voy a llegar con el auto, viste, va a ver el pato Gasparini, que llegaban con todos los autos. Y digo, mi señora, vamos a dar una vuelta porque yo vivía cerca de la caña, y digo, vamos, vamos por la caña, dar una vuelta, digo, para aflojarme porque estaba nervioso. Y no va que se me cruce una bici y la agarro. No. Y el pibe se pega un porrazo y paso por toda la bici de arriba. ¿En serio? Y me secuestraron en el auto. La primera vez que lo sacaba. El primer día. ¿Un hobby? Y me gustaba mucho jugar al casino, pero el casino del Villar, de los palitos, cuatro palitos blancos y el rojo. ¿La mayor cantidad de horas que pasaste en un casino? En Las Vegas, todo el día. Estuvimos cuatro días, creo que fui cinco horas a dormir. Pedro Marcheta. Uy, está en Carlos Paz ahí, me debe un asado el viejo ese. Ya no sé qué me dijo de Ruggeri, que lo encare dos veces, que no como un teléfono público. Si quiero lo agarro y si no lo paso del aro. Lo encaraba dos veces a Ruggeri y ya se desmayaba, ya no podía más. ¿Vos jugando gracias a Lorenzo? Sí. Y el Oscar me empezó a pegar, me empezó a pegar, me empezó a decir, decime, decime, decime. Decime lo que te dice Marcheta. Sí, y me pegaba, y me pegaba, dejá de romper las pelotas, Oscar. Le dije, viste, que te encare dos veces, que la tercera te desmayá, que sos horrible, qué sé yo, le dije de todo, viste. Y agarró la pelota y la empezó a llevar, la empezó a llevar, y se la pateó a Marcheta, salió a la tela y le dice, negro de mierda, qué sé yo, a mí me empezó a putear con el barco. Lo partía. Lo partía. A los tres minutos, Carrario afuera, me sacó. ¿Te sacó Marcheta y qué te dijo? Botón, botón. ¿Cómo era la charla técnica de Marcheta? Invítamela con la voz. Goberville, Goberville, le tira un gato y resbala, tiene tantas grasas y resbala, encaralo, transpira y se queda pegado en el suelo. Al man dos, al man dos se pega solo, usa dos medias, cuando se le cae una se pega con la otra pierna. Hay una anecta con el chelo, pero no la pudo contar. Dale, dale, dale. Queríamos salir con el chelo y no podíamos, porque ellos tomaban ahí, en el hotel Presidente. ¿Quién? ¿Marcheta? Sí. Un té amarillo. Claro, no podíamos salir, no podíamos salir, entonces hablamos, fuimos a hablar con el conserje, que le empecemos, inventó una historia para que suba arriba. Y ahí agarramos y nos escapamos. Llevamos como a las 3, 4 de la mañana y bueno, íbamos para la pieza. Y estaban los profes, estaban todos, estaban en la pieza esperando. Se habían puesto en la mesita y estaban tomando ahí, jugando las cartas. ¿En la pieza de ustedes? ¿Parcheta ahí? ¿Qué les digo cuando llegó? Ahí están los vivillos, ahí está el rosarino y el cordobés. Cuando ustedes van, yo fui, volví, hice todo lo que tenía que hacer, pavotes. ¿Y con Gregorio Pérez qué pasó en Argentina Junior? No, Gregorio Pérez es un técnico que estaba siempre enojado. Paso a Quilmes y justo da que la pretemporada la hacemos los dos en Tandil. Entonces viene el vicepresidente Guerra en ese momento y me dice que declare que no me fui por los directivos, sino por el técnico. No querían que fuera por ellos, que los hinchadas... Y bueno, fui y dije eso y me fui a buscar a Gregorio. ¿Le invitaste a pelear en una plaza? Él me invitó, sí, él me fue a buscar al hotel. Él estuvo 3 horas esperándome en el hotel. Y viene Chiche Sose y me dice, te está esperando Gregorio Pérez y bueno, salí. ¿Y te agarraste a pelear con Gregorio Pérez en una plaza? Y sí. Estaba siempre enojado, desayunado con mierda. Esa cara de horto. Silvio René Garrario es... Soy un tipo generoso, simple, con algunas locuras que por ahí salen de acá adentro, que no sé por qué. Excelente, Libero Bersu, nos rima mucho. Sí, yo por lo menos cuando lo veo, siempre lo veo, la verdad que la paso bien. Bueno, sabe que lo que soy es un asado. Si ustedes me invitan, nos podemos seguir riendo. Se baila mal.